El otoño y el invierno pasaron, llegó la primavera, ya es hora, es tiempo de pintar. En Pigmentos, calidad y precio, en Villa Allende Shopping, local 110, Paseo Rivera Indarte, local 40 y en Mendio Laza, frente a la estación de servicio. Lo que compres, Pigmentos, te lo lleva a tu casa.